Accesibilidad, fiabilidad, rendimiento. Fabricada según los más altos estándares y diseñada específicamente para su equipo Fendt. La pala frontal Fendt Cargo, diseñada y fabricada por Fendt, es la única solución totalmente integrada pensada para trabajar en alturas o espacios reducidos o para el uso diario con potencia y refinamiento máximos en todo momento. El sistema de amortiguación integrado usa depósitos de presión de gas de haz como amortiguadores junto con la suspensión de la cabina y del eje delantero para ofrecer mayores niveles de confort y estabilidad de marcha. Máximo confort, máximo rendimiento. El acoplamiento múltiple permite a los operadores conectar las líneas hidráulicas y eléctricas de la pala frontal a las herramientas con un sencillo movimiento. Incluso bajo presión, la Fendt Cargo puede acoplarse y desacoplarse sin problema. El bloqueo hidráulico de los aperos permite a los operadores bloquear y desbloquear los accesorios cómodamente desde la cabina. Una solución perfecta para el mal tiempo. La pala frontal trabaja con una amplia variedad de aperos diseñados por Fendt específicamente para la Fendt Cargo. La función de movimiento del cazo de la pala frontal permite procesar la carga en su totalidad. Todo se controla y se visualiza desde la cabina mediante el terminal vario y todos los datos pueden descargarse con facilidad a un lápiz de memoria. Otra de las ventajas del diseño de la Fendt Cargo es la excelente visibilidad de la cabina. La Fendt Cargo Profi, conocida como la pala frontal inteligente, se beneficia de un sistema de sensores adicionales que le permite disponer de las funciones de pesaje e inclinación para gozar de una carga segura y controlada. Para optimizar aún más el rendimiento, es importante asegurarse de que su máquina cuente con un lastre trasero adecuado, lo que permite aumentar la eficiencia de la pala y reducir el consumo de combustible, con niveles inigualables de accesibilidad, rendimiento y fiabilidad. Fendt Cargo es la pala frontal definitiva para mover tanto ensilado como tierra, grano o heno. Accesorios diseñados y fabricados por Fendt en exclusiva para su equipo Fendt.